Bienvenidos a Misión Posible, hoy tenemos mucha energía, muchas ganas, ¿por qué eso es lo que nos contagia a nosotros los emprendedores de nuestra ciudad? Por supuesto esperamos que ustedes en sus casitas también se contagien de toda la gana, el amor y toda la dedicación que le ponen los emprendedores de nuestra ciudad a cada uno de sus proyectos. Hoy un nuevo día para aprender, hoy vamos a aprender sobre el marketing digital y por eso le damos la bienvenida a nuestro padrino, él es Jorge Mario. Jorge Mario, bienvenido a Misión Posible, ¿cómo estás? Qué tal Daniela, ¿cómo vas? Pues feliz de que nos acompañes el día de hoy y que nos puedas compartir todo ese conocimiento, no solo a nuestro programa, sino también a todos los emprendedores que hoy hacen parte de esta familia. Ayudemosle, démosle la mano a esta gente, claro que sí. Eso es lo que nos gusta, esa energía de nuestros padrinos, en un momento vamos a regresar contigo para que hablemos sobre este tema que es tan importante en este momento porque el marketing digital hoy ha sido como esa fuente de ingresos, sí, porque a través del marketing digital es que las empresas y los emprendimientos han logrado sostenerse en esta crisis que estamos viviendo. Así que vamos a saludar a nuestra primera emprendedora del día, ella es Juliana. Juliana, bienvenida a nuestro programa, cuéntanos de qué se trata este emprendimiento que nos trae a mostrarnos todos estos snacks saludables. Hola, buenos días para todos, muchas gracias a Telemedellín, a Daniela y a nuestro padrino Jorge Mario. Bueno, les cuento que Mulatos nace hace dos años, el 2 de junio del 2018, como una propuesta saludable para el mercado. Nace en la oficina donde normalmente pues laboraba con un grupo de compañeras. Empecé a hacer todas las pruebas caseras en compañía de mi abuela y empezamos con los granos y semillas. Esos generan pues bastante nutrientes y calman la ansiedad sin contaminar nuestro cuerpo, sin químicos ni conservantes. Es muy importante resaltar que ahora que estamos en la casa, que tenemos de pronto tanta ansiedad y que tenemos que canalizar tanta energía, mientras estamos trabajando estamos como picando. Esa importancia de tener de pronto esos alimentos saludables y la importancia de este producto que estás vendiendo, precisamente por eso, porque va a llegar a ayudarnos con nuestra salud y con una buena alimentación. Hablemos un poquito acerca de los productos, hablas de semillas, qué tipo de semillas son y cómo nos pueden ayudar también a nuestro sistema digestivo. Claro que sí, las semillas que manejamos son semillas de girasol caramelizadas. Estas son con miel orgánica, miel natural y también la tenemos descortezada. Tenemos semillas de calabaza, semillas de chía. Mostremos un poquito de los productos que tú vendes, acércalos para que nos muestres un poquito a la pantalla. Y hablemos un poquito del desarrollo de la marca, porque es muy importante aquí en Misión Posible que contemos que cada uno de nuestros emprendedores, así como tienen esas ideas fabulosas, se han tomado el trabajo de estudiar, aprender, cómo desarrollar un buen empaque, cómo impactar al cliente, porque recordemos que la presentación del producto también es importante. ¿Por qué? Porque a través del empaque y de muchas características de nuestro producto es que le vamos a dar esa garantía a nuestro cliente, es que lo vamos a conquistar y que les vamos a demostrar que nuestro producto es de calidad. Así que, Juliana, ¿cómo fue ese desarrollo? Porque muchos emprendimientos nacen por ahí de charlar con los amigos, de contarle a los amigos de esa idea que tenemos por ahí en la cabeza, pero desarrollar toda una marca no es tan fácil, a veces necesitamos asesorías, cuáles han sido sus grandes aliados, y para aquellas personas que tienen ideas de negocio, ¿cuáles son de pronto esas recomendaciones que puedas darles desde tu experiencia? Claro que sí, aquí les voy a mostrar una de las presentaciones de las semillas de girasol descortezada, también la tenemos caramelizada y varias presentaciones. Tenemos aquí para detallitos, tenemos anchetas, tenemos diferente gramaje, como esta de 40 gramos, de 100, de 300 y de 500 gramos. Lo que nos estabas mostrando que era el paquetico pequeño. Este pequeño, sí, este es de 40 gramos. ¿Y qué producto es? También son las semillas. Este es el garbanzo caramelizado con ajonjolí, que es uno de los productos estrella de mulatos. Garbanzo, pues, ¿quién se lo podría imaginar que podíamos tener de snack un garbanzo que realmente viene en una presentación muy diferente? Y aparte de snack, también lo podemos utilizar como toppings para nuestras ensaladas. Lo tenemos natural, picante, caramelizado, igual que las larvejas, lentejas y garbanzos. ¿Y toda esta viene en un proceso que seca? ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos un poquito para todos aquellos. Todo es horneado, lo picante es con varias pimientas y jengibre. Lo natural solamente tiene sal marina y ya, y lo caramelizado es con miel natural, orgánica. Bueno, este es el momento interesante, Juliana, porque la idea de que ustedes vengan aquí a Misión Posible es que puedan tener ese impacto, que puedan tener nuevos clientes, que puedan ampliar ese círculo de personas que hoy hacen parte de tu familia o, digamos, de tu círculo de clientes. Entonces, hablemos de los precios. ¿Cuáles son los precios de estos productos? Y si tienes de pronto alguna promoción por ahí preparada para nuestros televidentes. Claro que sí. Los granos inician desde 40 gramos con un valor de 2,700 pesos hasta 500 gramos de 17,000 pesos. ¿Qué promoción tenemos para hoy? El primero que llame con la clave Misión Posible, con la compra de 500 gramos de algún producto, le vamos a regalar garbanzo caramelizado de 40 gramos, semillas de girasol caramelizadas de 40 gramos y descortezadas de 40 gramos. Bueno, obsequiamos esos tres productos. Hagamos un recorderis de nuestra marca, de todos esos productos que vendes. Entonces, semillas de girasol. Todos los granos como arveja, lenteja y garbanzos. Las semillas de chía. Semillas de chía. Todos los frutos secos. Recordemos cuáles son todos los frutos secos porque muchos televidentes de pronto no tienen conocimiento. nuez, almendras, arándanos, ciruelas y se me van todos maní, maní caramelizado. Hay mucha variedad de frutos secos. Bueno, aquí tenemos un aliado para que podamos estar en casa con un snack saludable para que podamos calmar la ansiedad de parte de este producto que realmente es hecho en casa, hecho en Medellín, comprando lo local. Y pues que sea la misma emprendedora que nos dé esa invitación a conocer sus productos, a que les compremos a esta marca tan interesante, que nos dé sus redes sociales y su teléfono. Claro que sí, mi red social, Instagram es arroba mulatos snack. Y mi teléfono es 304-667-0804. Juliana, ¿por qué es importante para ustedes los emprendedores estar aquí en Telemedellín? Porque es importante, es una oportunidad muy grande para darnos a conocer y el apoyo que nos dan a todos nosotros. Juliana, gracias por ser parte de nuestra familia y por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Bueno, ahora sí llegó el momento de hablar de ese tema tan interesante que hemos hablado mucho aquí en Misión Posible, pero que es un tema tan extenso que hemos tenido que abrir varios espacios en nuestro programa para hablar sobre el marketing digital. Regresemos con nuestro padrino para que sea él quien nos cuente cómo las empresas pueden canalizar a través de sus redes sociales, captar nuevos clientes y cómo es la manera más fácil y ágil de hacerlo. Jorge Mario. Daniel, a ver, es verdad, en este momento el tema del mundo digital, el universo digital ha sido un aliado importante en esta época que estamos viviendo. Redes sociales va a ser un canal dentro de los que nos ofrecen marketing digital, importante de exposición, interacción y generar obviamente esa venta al final. Pero primero es más como ese relacionamiento, ese aliarme como a mi público objetivo. Yo estaba escuchando a Juliana hablar sobre su emprendimiento y estaba acá en el momento revisando unas búsquedas en Google. Entonces hay algunas herramientas que tenemos para hacer investigación y veo que la palabra snacks saludables en las últimas dos semanas ha tenido un interés muy grande de búsqueda en Google, en Colombia. Adicional, hay algo que son como los momentos de consumo. Mira que ella está apuntando que la idea surgió en la oficina. ¿Cierto? Estoy revisando un poquito una herramienta que tenemos acá, la investigación de términos claves en Colombia. Se están buscando términos como snacks saludables para oficina, promedio de 110 veces mensuales, snacks saludables para la tarde. Mira que la gente está buscando un momento como esos momentos de consumo. ¿Cierto? Le recomendaría mucho. La verdad que si estamos viendo estas tendencias en búsqueda, que hay personas con la inquietud y con ganas de conocer y saber quién le ofrece o quién lo guía sobre snacks saludables, necesitamos que ella sea incontrable. Ser incontrable es que, listo, está bien que ahora está en Instagram, eso está perfecto, pero necesitamos que cuando alguien vaya a un motor de búsqueda, en este caso Google, ella pueda tener la oportunidad de aparecer en los resultados de búsqueda. ¿Cierto? Ya saben, en su sitio, con su sitio web, o si van a YouTube y la gente busca, pues es ideal que tenga un canal de YouTube con muy buen contenido, de enseñarle a las personas más sobre este tema. Porque, aunque no lo creas, la pregunta que hiciste ahora sí es importante. Muchos no sabemos aún cuáles son los frutos secos. Sí, frutos secos, pero necesitamos mucha más información. Siempre vamos a existir personas que estamos en una etapa de desconocimiento en ciertos temas. Entonces, sí necesitamos que nos digan, que nos digan, que nos enseñen, que nos digan cómo se usa, qué propiedades tiene. Entonces, la invitación para ella es ser incontrable. Miren, qué recomendación tan importante nos da el padrino el día de hoy. Es que muchas veces pensamos que el marketing digital es solamente las redes sociales, solamente quedarse ahí en lo que es Instagram, Facebook y tal vez Twitter, quienes lo manejen. Pero la importancia de tener esa información en YouTube para poder aparecer en Google. Muchas personas, yo por ejemplo, lo que necesitamos, vamos y lo buscamos en Google, que son los buscadores. Debes encontrar la forma de aparecer ahí, que es ser una de las primeras visualizaciones para que puedas tener esos clientes que están yendo a los buscadores o a los motores de búsqueda para conseguir la información de los productos que necesitamos. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible. Si buscas ser incontrable en ambos. Así es, Jorge Mario. Este es el momento de una pausa, Jorge Mario, pero ya vamos a continuar con toda la información que tienes para darnos y con nuestro segundo emprendimiento. Porque si a usted le importa la seguridad de su casa, se tiene que quedar aquí en Misión Posible, porque les vamos a hablar sobre la seguridad, sobre esos productos tan importantes que usamos en nuestra casa, como son los gasodomésticos. Ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible. Como les decía ahorita, vamos a hablar de un tema muy importante. Vienen unos emprendedores que crearon una empresa de gasodomésticos. Que son los gasodomésticos, el calentador, la cubierta y todos estos utensilios que tenemos, digamos, en nuestra casa, que son de la parte de la tecnología y herramientas que han venido a ayudarnos y que funcionan con el gas. Es muy importante hablar de este tema porque ellos, además, hay un tema educativo que a veces dejamos pasar en casa y es hacerle el mantenimiento preventivo a este tipo de equipos para evitar una posible intoxicación por el monóxido que está generando este producto luego de no hacerle mantenimiento. Que sean nuestros emprendedores, quienes son los expertos, que nos cuenten del tema y que nos digan, además, cuáles son esos productos que vienen hoy a ofrecernos. Juan Esteban, Camilo, bienvenidos. Hola, bienvenido. Buenos días. Bueno. Cuéntenos, entonces, ¿qué productos son los que ustedes venden? Bueno, te cuento, nosotros somos un emprendimiento que nació hace alrededor de cuatro años, en el 2016. Trabajamos con todo lo que tiene que ver con gas. Trabajamos desde la red de gas hasta las cubiertas, con todos los calentadores, hornos, con gas y a mí. Bueno, aquí vemos un poquito de los productos. Cuenten qué nos están mostrando, porque pues muchos nos conocimos este tipo de utensilios. ¿Qué productos vemos al fondo? Y cuéntenos, entonces, ¿qué son? Sí, claro, que sí. Hola, buenos días. Lo que vemos aquí son calentadores de agua. Entonces, digamos, hace todo lo que son los gas, son los calentadores de agua. Tenemos un calentador eléctrico para espacios, donde son muy pequeños, y, por ejemplo, no quieren gas. Entonces, es una solución para personas donde no tienen gas y no tienen opción de comer gas. Nosotros somos calentadores de agua, donde manejamos desde el más pequeño, para apartamentos, hasta el más grande, para la industria. Bueno, en este caso hablábamos de un tema muy importante, porque previa a la llamada, pues hablamos acerca del mantenimiento preventivo, que también es un servicio que ustedes prestan para todos estos equipos. Y es que muchas veces instalamos el equipo en nuestra casa. Ahorita les estaba preguntando a los chicos, por ejemplo, ¿hace cuánto no le hacen mantenimiento a los calentadores o a sus equipos electrodomésticos de su casa? Y pues tenemos la fecha no exacta en la cabeza. Entonces, ¿la importancia de hacer estos mantenimientos y no esperar a que nos falle, porque estos equipos podrían comenzar a generar este llamado monóxido y podríamos tener una intoxicación por oler este tipo de producto, este tipo de gas? Claro que sí. El tema del mantenimiento de los calentadores es muy importante. Primero, nos descuidamos. Siempre esperamos que el equipo nos falle, que la estufa nos falle, que el calentador nos falle, no es algo de que hay un montón de cosas detrás de eso, como que empezamos a sentir dolor de cabeza, como que nos dan náuseas y ganas de voltar, donde por eso es muy recomendable cada año que realicemos mal. Y el movimiento preventivo a nuestros datos domésticos para poder evitar estas cosas. Aparte que el equipo nos falle también está bien en salud, porque eso conlleva también a esos efectos espontáneos como el dolor de cabeza, náuseas, es una redonda y trae efectos de la energía de la agua. Bueno, vamos a preguntarle a Jorge Mario porque estos son productos que son de primera necesidad, pues que necesitamos en nuestra casa, porque todos necesitamos un fogón, todos necesitamos, digamos, a los que nos gusta el agua caliente, por ejemplo, el calentador. Entonces, Jorge Mario, ¿cómo pueden proyectar ellos este emprendimiento que tienen a través de las redes sociales o de los motores de búsqueda? Bueno, bacano lo que me están contando, los felicito, muy bacano esto. Hay dos cosas importantes en esto que acabo de ver y también estaba buscando acá como en esas herramientas que podía encontrar para mostrarte. Primero, de lo que menciona Daniel, el tema de los mitos, eso es muy importante, desmitificar, desmitificar, el miedo de pronto a que se le pueda existir a tener casos domésticos, ¿cierto? Desmitificar lo más posible. Entonces, ustedes tienen la, en este caso, como la misión de contarle a la gente las verdades y quitarle los mitos de la cabeza a través de videos, canales de YouTube o en su misma cuenta de Instagram, ¿cierto? Estaba mirando también en Google un promedio mensual la palabra calentador a gas. En Colombia se busca 5400 veces, o sea, hay mucha oportunidad ahí y hay unos derivados de esas búsquedas, ¿cierto? Calentadores a gas, precios, que ya son personas que ya están interesadas en la búsqueda. Entonces, vuelvo, acá también les hago la misma recomendación, deben ser encontrables en este caso y aparte de sitio web, les recomendaría una herramienta que es gratuita que ofrece Google que se llama Google Mi Negocio, que es como el registro de tu negocio, de tu empresa ante Google y eso te pone tus servicios, tu nombre, tus contactos, número de teléfono, horario de atención y adicional, tú ubica en un mapa. Sí, pues yo sé que estamos en un momento complicado de visitas a puntos de venta, pero de todas maneras es importante también señalar como el tema de ubicación. Entonces, los invito a crear contenido para desmitificar una de las categorías de contenido y dos, tratar de ser más encontrables. Si ya tienen sitio web, entonces les recomendaría una revisión más enfocada al posicionamiento orgánico, a ver qué oportunidades hay de mejoras al sitio web para eso. Si no lo tienen, entonces, si los invito a crear un sitio web o digamos que están en una etapa de producto todavía en la que no se están proyectando ahí, los invito a que estén en Google Mi Negocio. Google Mi Negocio es la herramienta como que base de cualquier negocio que quiera que estén en digital. Jorge Mario, mire, qué recomendación tan importante no solo para nuestro emprendedor, en este caso de Igasgas o Domésticos, sino también para todos los emprendedores y es que el tipo de contenido muchas veces nuestras redes sociales las utilizamos como un catálogo y debemos comprender que nuestras publicaciones deben tener un contenido educativo, un contenido que llame la atención. En este caso, digamos, los mitos, cómo romper esos mitos del tema de los gasodomésticos que dicen, por ejemplo, si instalo un gasodoméstico sí o sí me va a intoxicar. No, en este caso, si usted deja de hacerle el mantenimiento preventivo a su equipo posiblemente sí le pase, pero por eso hay aliados, empresas aliadas en este caso como el emprendedor del día de hoy o diferentes empresas que están en la ciudad para que nos ayuden con el mantenimiento de esos equipos. Regresemos con nuestros emprendedores para que ellos nos hablen de precios, para aquellos que están estrenando casa, que van a comprar apartamento, que se le dañó el calentador, que se le dañó la cubierta, ¿cuáles son esos precios que ustedes tienen? Hola, si tenemos calentadores, como te digo, el más pequeño que es de 5 litros para los apartamentos, que se tiene el precio alrededor de 649 mil. y por este mes todos los que nos llamen con el numerador de... Misión posible. Misión posible. Intentar una instalación gratuita. Muy bien. Instalación completamente gratuita. Completamente gratuita, exactamente, para que pongan los expalentadores, cubiertas y vamos a situarnos a esos productos. Bueno, y en el tema del mantenimiento que es tan importante, quiero que nos den tres tips importantes de cómo identificar que nuestros equipos de gasodomésticos necesitan mantenimiento. No sé, la llama amarilla, si hay olor a gas, o cuáles son esas alertas que debemos tener en nuestra casa. Además, ahora que estamos en casa, en cuarentena, que debemos tener como más, digamos, ese tema de estar seguros en nuestra casa. Entonces, ¿cuáles son esas tres recomendaciones, sus tres tips de cómo identificarlo? Listo, con el elemento principal de la calle, que es la estufa, podemos identificar desde la llama amarilla de la estufa, que nos esté ahumando, por ejemplo, las ollas, y con respecto a los calentadores, que si vamos a estar trabajando, necesitamos un leque de la estufa. Ok, pronto de la noche a la mañana empezamos a sentir como dolor de cabeza, como náuseas, el monóxido de jacón es algo que no se siente, entonces, es un enemigo invisible por el cual, por medio del mantenimiento, estamos dando solución a la des. Juan Esteban, ¿cuál sería entonces el color normal que debe tener esa llama de nuestro fogoño? Perfecto, la llama es completamente azul, la llama completamente azul, y sí, azul. Juan Esteban, Camilo, recuérdenos por favor las redes sociales y el teléfono de contacto. Bueno, en las redes sociales aparecemos como gigantes, son físicos, tanto en esta que no se mantengo, y nuestro número de contacto celular es recordemos recordemos el teléfono es 18 o 28 porque aquí en la pantalla veíamos 28 28 muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, ahí está ese dato tan importante de nuestros emprendedores, vamos a regresar con nuestro padrino para que cerremos el programa porque además él va a realizar un concurso muy importante para los dos emprendedores que nos acompañaron el día de hoy, en sus redes sociales él va a postear una imagen de uno de los emprendedores y luego del otro y ustedes serán los encargados de ir a votar, ayudar a esos emprendedores para ganarse una asesoría en marketing digital, pero que sea nuestro padrino que nos diga de qué se trata. Claro que sí, Daniel, la idea es apoyar y entonces bueno, tenemos esta oportunidad y yo quisiera a uno de ellos, de los dos emprendimientos que vimos hoy tanto los XNAC como los gastrodomésticos pues darles una consultoriedad en marketing digital, ¿cierto? plantearles un buen mapa completo del camino en el mundo digital y pues hagamos atrás de un concurso. Ahí acaban acá van a quedar en mis redes sociales arroba brcreativo y ahí vamos a comunicar el concurso, la mecánica, haré la publicación y bueno, también es para a través de ustedes comunicar el resultado para que sea muy transparente y llevar a cabo esa cuenta. Muy bien, Jorge, para terminar, para todos aquellos que están en la casa, ¿cuál sería ese tip infaltable para el uso de las redes sociales y para que los emprendedores puedan lograr ese impacto que tanto necesitamos para superar esta crisis? Yo creo que más allá de hablar de una aplicación o una herramienta es empelicularse con sus propias redes sociales. Así como decimos en Medellín, empelicularnos, meterle toda la energía, la buena vibra, eso ayuda muchísimo porque ya igual vas a empezar a preocuparte si luce bonito o no, si estoy escribiendo bien o no, los horarios, cómo puedo medir, si me hago entender desde que exista como he dicho esa energía y esas ganas de hacerlo, ya vas a empezar a tener ganas de capacitarte más, de leer a tu público, de humanizarte más en redes sociales, que eso es muy importante. Ahorita dijiste algo, usamos las redes sociales mucho como catálogo de venta y hay que tratar de salirnos un poco de eso. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien, hasta luego. Yo quiero resumir todo lo que nos dijo nuestro padrino en una palabra, amor, amor por nuestros emprendimientos, amor por lo que hacemos y es que la invitación no solo para los emprendedores para darle amor a sus emprendimientos, sino también a ustedes, nuestros televidentes, a comprarlo local, a enamorarnos de todos los productos que nos ofrecen hoy nuestros emprendedores, porque hoy ellos necesitan de nosotros, necesitan que les demos la mano para salir adelante. Recuerden que tienen una cita con nosotros con Misión Posible de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Que tengan un feliz día. Chao, chao. Besos. Besos. Besos.